¡Eh María! ¡Cómo me gustan a mí las cosas que enredan! Indefinidas, ambiguas, flojitas, frágiles De esas con las que uno puede manejar a la gente dentro del estado de opinión Que tengo prolongado con Duque, el que nunca me arrancó Pero no importa, hombre Esas cosas como la posverdad, la propaganda entendida desde el punto de vista como de la policía de Tuluá Eso funciona de maravilla para aponer a otro que yo diga Pero lo mejor, por Dios, es el negacionismo El otro día estuve brillante con el terrorista ese jefe de la ONU Le dije que acá nunca hubo acuerdos de paz Eso lo mejor es negarlo La mejor manera de hacerlo triza No lo hubo nunca Nunca hubo falsos positivos Ni desmovilizaciones chimbas Ni buenos muchachos asesinos o corruptos Y todo esto lo hago desinteresadamente por la patria Por Oscar Iván Para que le deje bandeja a la candidatura a Fico Que para mí es mejor que una marioneta Un perro amaestrado y furioso Propaganda y negacionismo, hombre Los pilares doctrinarios de mi pensamiento Se parece tanto a mi lucha Pero aún así estoy de nuevo envenenado Los gringos sacaron de la lista de terroristas a la mar Y no he podido lograr que metan a Petro Que me inventan A Sabdulio Y además puedes amolarnos que nos consiga un enemigo creíble Café Picante ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.